desde la isla del encanto puerto rico para todos los países de habla hispana y todos los que se quieran meter también esto es corriendo sobre 50 les habla su amigo ramón manzano desde las piedras puerto rico y desde washington dc el señor jose otero que lo que hay saludo a nuestros amigos yo espero que el hindú no se nos haya muerto con el con el covid nuestros amigos de australia de inglaterra nicaragua costa rica argentina tiene un mapa mundi el frente los españoles nuestros amigos españoles que está este weekend hicieron el ultra de serra amarela así que felicitaciones a todos ellos a frankie sigo la castillo a la liebre a todos los que hicieron el ultramaratón de la sierra amarela en el metro metro de altura este muy bueno muy bueno y se ve que las imágenes que he visto es tremendo sitio no hay que no la pasaron fácil porque frank y creo que se dobló un tobillo en el proceso sigo el dejo material orgánico en toda la juta este pero vivieron se sobrevivieron se pone a comer al capujia y bujito antes de correr pues obviamente hecho abono por toda la sierra este ahora pues hay una flora bastante saludable en el camino así que le pedimos excusas a nuestra gente que nos sigue este se supone que saliéramos la semana pasada pero pues la vida te tira unas curvitas que uno pues quisiera no tener que lidiar pero pues estuvimos brigando con eso así que pues por aquí estamos de nuevo y estamos vivos y esta semana tenemos un invitado que ya ha estado anteriormente con nosotros de hecho cuando nosotros empezamos el podcast fuimos a su casa y aparecimos con nos faltó llevar la guapa la hueva de televisentro llegamos con un con un mixer computadora micrófono para que tú veas como la tecnología en par de años mejora y te acuerdas que le llenamos la mesa de cables tres micrófonos imagínate empezando están a diablo y donde el tipo diciendo yo vivo en arecibo vamos parecido yo vivo en bayamón vamos bayamón pero ahora gracias a dios por la tecnología pues nos tiene a otero en washington a mierdas piedras y a nuestro invitado allá en su casa también así que gracias a dios que todo esto gracias a la pandemia que ha mejorado todos estos sistemas también porque desde la pandemia pues todo esto suma y todo este tipo de cosas es que han mejorado así que nuestro invitado de hoy yo le digo el superman boricua el espartano de oro el héroe de los niños ese es el espartano el héroe de los niños el gran armando benguechea que está con nosotros hermano saludo bienvenido una vez más mira mira lo que hace mira lo que él hace para bochornarnos mira esa pared primero que nada hermano explícanos esas medallas explícanos algo de ahí que quiero que hay ahí quizás no lo logren ver bien saludos otero saludos ramón este lado de acá este lado de acá yo traté de estas son todas las medallas mías de ultradistancia casi todas son de 50 kilómetros y tengo una por ahí como de 80 millas pero ahí están todas estas aquí y este de acá está bien quien solamente nos está oyendo esa que se acaba de enseñar enseño como 100 más o bueno ahora sigue pero esta 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 son unos vocals no sé si sabes que cuando muchas de las competencias de ultradistancia te regalan un vocal y esa es la medalla pues yo tengo varios estos son carreras de ultradistancia con obstáculos o que no tan sólo corre la distancia de 50 kilómetros sino tienes que hacer unos 60 65 obstáculos en entre medio de la carrera más no es en calle es en trail eso que lo hace un poquito más divertido bueno entre comillas vamos a chornarnos más vamos a chornarnos más pero he tenido la oportunidad de hacerlo y está súper está súper este esta fue aquí en puerto rico si te fijas es como un es como un canto de madera se llama los pozos ultra sí el nombre del sí este quién es que era de feliciano es verdad este sí él se llama sé quién es Héctor Héctor es bueno es que hay donde está Marcos está Marcos y es y feliciano es el otro muchacho que que hizo el de los pozos este es creo que la segunda edición en la primera yo no pude ir y en esta pues tuve la oportunidad de ir y estuvo bien dura brother este creo que ha sido y como es la organización está buena la organización está buena del ultra recuérdate estos dos eventos que se hacen en cabo rojo uno era subiendo la sierra bermeja el otro era en los pozos que es un área que conocemos allí en cabo rojo este son como unos fun ron no son eventos oficiales y a pesar de que son como fun ron como cuando yo hacía las 20 y algo más te recuerda que no que no era oficial con una muy buena organización como así o sea que que fue como un evento en realidad pero estuvo bueno es un evento en verdad yo llegué yo creo que yo llegué segundo segundo sí llegué segundo segundo me acuerdo que y entonces las de acá son 5k 10k medios maratones maratones y este año añadí a mi colección tres medallas nuevas tengo el iron man de puerto rico el jal tengo el triado de rincón y el triado de toa baja que es el olímpico extendido eso me gradué como triadleta este año para los que no están oyendo el otro lado que está enseñando tiene como unas 250 así que más o menos más o menos más o menos Marta Sao Marta Sao ahí hay unas cuantas yo quiero enseñar lo mío que es la trompa del elefante que tiene medallas también tiene medallas por el lado si hay chacho pues mira la razón que tenemos Armando con nosotros hoy que con Armando podríamos hablar un sinnúmero de temas porque Armando para es certificado para nosotros tiene un conocimiento uno de los conocimientos más grandes que hay en puerto rico el hombre está certificado hasta para caminar así que él tiene un conocimiento bien 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 amplio en un estudioso un estudioso del deporte y siempre es bueno tenerlo con nosotros y no lo hemos usado suficiente fíjate pero pero como todos ustedes saben los que siguen el podcast Otero entró ahora en un periodo pues de que estuvo que tiene unos problemas físicos yo estuve también con mis cositas y estábamos hablando entre Otero y yo de de cómo se afecta el entrenamiento o cómo se afecta la condición física de una persona cuando por alguna razón deja de entrenar y cuánto tiempo pasaría más o menos para que una persona pues viera un descenso una merma en su condición física y lo primero que pensamos es pues vamos vamos a llamar a Armando porque eres el hombre que nos puede orientar en esto y y de hecho antes de empezar a grabar ya el hombre estaba cogiendo velocidad y le dijimos vamos a espera espera aguanta aguanta aguantate aguanta así que vamos a poner vamos a poner la pregunta en el medio de la sala el pie es forzado Armando una persona que sufre una lesión o un problema personal o hay un cambio en su trabajo o un viaje o algo cuánto tiempo pasa para que una persona pierda condición física por dejar de entrenar pues mira tenemos que primero este dividir este tema este y bueno porque el podcast de ustedes corriendo sobre 50 y es bien importante mencionar la edad porque una persona joven y cuando me refiero a joven me refiero a una persona de 20 30 años su recuperación va a ser más rápida que la recuperación de una persona yo me atrevería a bajarle un poquito no 50 sino 40 años por encima va a ser mucho más lenta aún así los estudios dicen que solo un mes escuchate esto un mes para personas sobre 40 años ya es suficiente como para perder eficacia performance en la parte física y en la parte muscular porque quizás ustedes lo están viendo por la parte de correr ah mira dejé de correr está bien tú dejas de correr pero cuando tú dejas de correr correcto o dejas de hacer ejercicio este en el caso en general no de personas que hacen ejercicio se le llama sarcopenia que es cuando perdemos masa muscular y al perder masa muscular debilitamos los músculos y empiezan las lesiones entonces en el caso de personas que corren pierden masa muscular al correr y si dejas de hacer ejercicio pierde fortaleza muscular y de dónde se agarran los músculos de los huesos y si los músculos no están bien se parten los huesos y entonces ahí tenemos problemas óseos y entonces se tarda más el proceso el número de semanas si lo quieres poner por semana para donde tú puedes ver una pérdida grande es de 6 hasta 8 semanas pero eso va a depender de la genética de la persona y de la edad por eso es que te digo un mes que estamos hablando de 4 semanas vamos a ponerle un average de 4 semanas a 6 semanas ya es ya sería un tiempo demasiado largo para ya tú empezar a perder efectividad a la hora de empezar a correr aunque si tú me dices a mí Armando yo tuve una lesión y estuve 6 semanas sin correr y sin hacer ningún tipo de ejercicio cuando tú empieces si existe lo que le llaman memoria muscular y existe pero es en un caso mínimo y la memoria se refiere a la memoria que el cuerpo puede aguantar en cuanto a tolerancia pero a resistir la cantidad de esfuerzo te va a tomar un tiempo de tolerancia ¿me entiendes? o sea te va a tomar un tiempo por lo menos en el área cardiorrespiratoria lo vas a sentir como que me siento fatigado en mi heart rate subió muy alto pero es como te digo por la edad y a la misma vez por el tiempo que dejaste de hacer ejercicio Armando te tengo una pregunta porque hay veces que nosotros tenemos esta memoria muscular esta memoria de evento y tú caes en un periodo de una lesión algo que te pasó y de momento tú a los 3 meses regresas y y puede ser contraproducente contra ti tener esa memoria porque tú vas a querer en vez de arrancar con dos millitas una millita vas a querer empezar como como correcto sí sí no exacto y ahí es que vienen las lesiones bien graves de músculo que un desgarre o y ese ese una y va en contra es contraproducente definitivamente inclusive mira el instituto de biomecánica de valencia dice que un mes un mes nada más y no habla de edades puede implicar con el noventa la pérdida del noventa por ciento de tu forma física noventa por ciento un mes nada más un mes nada más o sea que no estamos hablando que esto lo digo yo por lo que leí no esto lo dice el instituto de biomecánica de la universidad de valencia so pero a mí pero a mí fíjate a mí a mí me llama la atención que por ejemplo yo dejo de correr una semana vamos a suponer cuando vuelvo otra vez este es como si nunca hubiera corrido y se supone que yo vengo con una condición física ya encima que sí que se supone que yo me siento un poquito cansado pero no como me siento yo cuando cuando vuelvo yo me vuelvo me siento como si nunca lo hubiera hecho ahora mismo yo estoy tratando de entrenar para un maratón en Ohio en septiembre y no he logrado toda obviamente ha sido ha habido mucha falta de disciplina de mi parte pero pero no he logrado pasar de ocho millas llegar a esas diez millas me ha dado un trabajo enorme y aún haciendo Galloway que se supone que te da un poquito más de resistencia sí pero esa es la metodología y no entiendo Ramón pero yo te voy a hacer una pregunta te voy a hacer varias preguntas recuerda te estamos hablando de diferentes factores tú estás usando la metodología de entrenamiento Galloway pero cómo estaba un ejemplo tu alimentación eh antes o después de tú haber dejado una semana de correr va a empezar por ahí segundo qué qué hacías o qué dejaste de hacer antes y después de empezar de nuevo a correr de nuevo porque es otra este en el caso de nosotros que estamos sobre los 40 años nos puede tomar te voy a dar una idea tres días de recuperación de un entrenamiento fuerte eso me explico si tú haces ocho millas diez millas ahora en este proceso que tú estás pasando y no te cuidas bien y como te digo no te cuidas bien es que quizás no te tomas los suplementos necesarios no estás haciendo la hidratación necesaria los suplementos necesarios no estás corriendo en la zona que se supone que corra probablemente y quizás tú me des la razón te va a tomar de dos a tres días en recuperarte bien para tú volver a hacer otra corrida entonces por eso te digo nos tardamos un poquito más ahora bien cuántas veces a la semana estás corriendo ese es otro factor si antes tú estabas corriendo un ejemplo cuatro o cinco días a la semana y ahora estás corriendo un ejemplo tres días a la semana yo en lo personal en la parte de entrenamiento yo pienso que tres días como mínimo y el entrenamiento tiene que ser bien constante esos tres días y fuerte y cuatro días máximo pero tres de esos días van a ser en una zona baja me refiero cardiorrespiratoriamente hablando y un día de alta intensidad ¿entiendes? en el caso de ustedes que es otra que Otero me mencionó está la parte mental la parte mental juega un factor bien importante porque tú tienes que tratar a tu cuerpo mira hay un filósofo Seneca yo lo posteí hace poco dice que tú tienes que tratar a tu cuerpo dice rigurosamente pero en verdad es como que tratarlo mal entre comillas para que para que no sea desobediente a la mente y es la realidad para eso tengo yo la mujer mía ah bueno yo estoy seguro que Lucy no está escuchando exacto yo te apuesto lo que tú quieras que ya no está ahí pero mi hijo me está fronfiando porque todavía el cuadro del elefante está en la pared yo te aseguro que ya no está ahí ay Dios perdón es que la pusiste muy fácil la puse en bandeja de plata básicamente este por lo menos yo tengo 46 voy para 47 y no me pasa siempre Ramón pero si siento lo que tú has sentido y tienes que saber diferenciar tu estado emocional de tu estado físico y muchas veces confundimos cómo estamos en nuestro estado físico con cómo nos sentimos en ese entrenamiento a lo mejor hiciste 8 millas y te sentiste en un estado emocional mal y estás diciendo ah no puedo hacer y tienes la condición física pero probablemente mentalmente te estás bloqueando eso puede ser un factor puede ser uno dicho de que todo el que está suscrito o le ha dado like a páginas de running esa frase te sale como 3 veces al mes el correr es 90% de cabeza y 10% físico mira mi cabeza o tiene Alzheimer o tiene nemencia porque yo mi cuerpo mi cabeza dice corre y mi cuerpo dice para y ese 90% ese 10% overpower ese 90% mira yo este 80-20 yo le pondría 80-20 un 20% entonces pues mira por ejemplo yo conozco un montón de muchachas porque tú sabes que los grupos en Puerto Rico casi el 80-90% de los grupos de running en Puerto Rico son mujeres este es verdad tú lo has visto pues tú te pasas en ese ambiente de competencia y cuando tú ves a todos los equipos por ejemplo tú vas a un Lola Challenge casi todos los equipos la mayoría son mujeres y yo las oigo cuando dicen yo termino de correr yo termino de correr y me baño y como esa casa y la dejo inmaculada me monto en el carro y me voy al mall y mira yo he terminado carrera de 8 millas y ponme un tulipán en el pecho y si es que a la caja yo me tiro en la cama a morir el gesto del día me ha pasado me ha pasado y lo que estás diciendo es bien cierto y creo que después de la pandemia ahora hay más mujeres que las que habían antes este y eso que dice eso que dices tú eso que tú estás diciendo de que terminas muerto y no puedes hacer muchas cosas suele pasar como te dije después de los 40 años y hay otros varios factores por ejemplo la suplementación tiene que ver yo he sabido tomarme unos buenos suplementos y cuando termino la carrera por lo menos no termino durmiendo me puedo quedar despierto y puedo hacer varias cosas hay veces que yo estoy tan cansado no me tomo los suplementos papi caigo en la cama chocado como tú dices con un tulipán y con las manos así pero es uno de los factores es uno de los factores pero ese va a ser Armando ese va a ser otro tema que eventualmente vamos a tocar contigo porque hay tantos suplementos en la calle ahora mismo y hay muchos que son que son falsos que no son y déjame decirte hay que tener cuenta también con lo que estás tomando para tu cuerpo porque te pueden hacer daño en tus riñones pueden hacer otro otras cosas así que uno tiene que aprender en cierta en cierta manera hay que aprender de todo esto hasta farmacología un poquito porque si no este puedes caer en en cierto suplemento estoy de acuerdo hay hay si a ti te hacen no no si te hacen algún tipo de examen de orina o algo así tú puedes caer en sustancias que no puedes no no y tienes toda la razón inclusive basado en eso mi recomendación siempre es la misma hay que hacerse unos exámenes de sangre yo pago al año un año yo todos los años me hago una batería de pruebas y cuando te digo batería te estoy hablando complete lipid panel panel completo lípido tiroides testosterona estrógeno orina cbc yo me hago todo todo y voy a un cardiólogo me chequeo mira chequeame el corazón porque ah porque tú corres a mí no me importa si yo corro yo creo que tú lo chequees no no eso no y al otro día le dan un infarto y son corredores brutales yo estaba pero mira yo estaba corriendo mira este yo estoy corriendo regularmente en los últimos años ajá y en diciembre pum alta presión y yo pero alta presión pues si yo ante el ante el termine un maratón yo me siento bien pero tienes alta presión y desde desde ese momento para acá estoy tomando medicina para la presión y y tú te resbalas hasta que te cocota exacto no y la presión la alta presión es un problema que es silenciosa correcto y llega un momento en que te puede ocasionar no te das cuenta te puede ocasionar que la presión en las mismas arterias rompa en algún momento correcto correcto y para ti hablando esos lapsos ajá síguelo síguelo no no dime pregúntame sí esos esos lapsos de tiempo que tú diste ahorita ajá que diste de recuperación varía en sexo varía entre hombres y mujeres varía pero también varía en la edad y varía en el sexo so me me explico me explico en el caso del hombre tenemos la parte hormonal que en nosotros en la en el eje hormonal la testosterona que es la que nos ayuda a dormir bien la que hace que recuperen los músculos bien la que nos da la vitalidad a la hora del sexo la que nos da la fuerza y la resistencia para cuando corremos o hacemos ejercicio tiene que estar alta y después de los 40 va bajando por ese por ese por ese por ese por ese por ese por eso es bueno ir a un urólogo chequearte porque hay alternativas porque mira esto si tú te y pasa mucho con muchos doctores que no son atletas y tú le llevas la prueba y la prueba dice eh low es 300 high es 1600 entonces yo la tengo en 400 y él te dice ah eso está bien eso está dentro del margen no no está bien porque para el ejercicio que yo hago eso sería un normal low ¿entiendes? es normal porque está dentro de la testosterona es normal porque está del parámetro del parámetro pero está low porque para lo que nosotros estamos haciendo no nos va a funcionar lo que está haciendo no te va a funcionar es muy correcto ahí viene lo que llaman este testosterona repressmentera y que son terapias de testosterona con crema o inyectables para que tú puedas seguir ejecutando y siga siendo saludable y que es lo que hacen quizás una vez al mes te inyectan un poquito para que el nivel de testosterona suba papi tú vas mira vas a dormir bien lee busca por ahí vas a estar como cabro vas a estar como cabro salvaje y oye mira mira esto que te voy a explicar te va a llamar la atención mira cuando nosotros hacemos imagínate marzano marzano yo trato de que en la pista mira en la pista mira 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 como funciona esto nuestro 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 sistema la pituitaria que es la que envía la señal a nuestros testículos para hacer la producción de texto mira como funciona nosotros corremos y agotamos lo explico de una manera verdad yo no soy doctor pero de una manera que se pueda entender tú agotas este ese consumo de texto y para que tu cuerpo pueda volver a producirlo y ahí estamos hablando de recuperación se tarda más y mientras más adulto depende tu genética y cuánto tengas en el cuerpo nos tarda más lento entonces por eso es que es bien bueno hacerte unos exámenes y ver de qué manera uno puede por lo menos por ese lado hormonal utilizar algún método que te pueda ayudar y por el otro lado y aparte de suplementos pero suplementos dejándote llevar por pruebas de sangre por ejemplo una de las de las vitaminas que es bien recomendable hay dos están los omega 3 que son los aceites personas que quizás no comen mariscos es necesario es necesario tomarlo porque te ayuda a evitar problemas cardíacos a bajar el colesterol a bajar los triglicéridos a mantener a mantener eso el salmón es bastante rico el salmón es muy bueno correcto entonces esa es una la vitamina D3 la cogemos con el sol pero mucha gente aún cogiendo sol la tiene bajita el mínimo creo que es 60 y la gente la tiene 40, 30 es una de las vitaminas en mi caso catalogada como de las más brutales en esta cuestión de aging como de envejecimiento o sea si tú la tienes bastante alta te ayuda a a un retraso de verdad de envejecimiento o sea que es lo recomendable pues tomar unos suplementos pero esa es otra exceso de vitamina D3 en la sangre ocasiona ciertas cosas pero te tienes que tomar la vitamina D3 con la vitamina K que es la que te ayuda a eliminar el exceso de vitamina D3 en el sistema sanguíneo y te ayuda con los huesos y con ese tipo de cosas son dos de las vitaminas que deberíamos tener en nuestro botiquín a la hora de suplementarnos y la verdad el cuerpo humano es tan tan magnífico que todo es en balance y hay veces cualquier desbalance es como el carro si usted tiene un desbalance en el eje de frente ¿qué pasa? chimea no va bien no se conduce bien el cuerpo humano es igual tú tienes que tener esos balances hormonales químicos porque lo que estabas hablando de la pituitaria es un proceso químico dentro de nuestro cuerpo que conlleva eso pero me alegro que tocaras el punto donde los normales no necesariamente son normales porque depende el 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 tren de ejercicio que tú lleves es donde va a caer eso y ahí un doctor bueno el problema es que hay veces que los doctores quieren despacharte rapidito también y no llegan a ese o te dicen deja de hacer ejercicio o sea tú dices como yo voy a dejar de hacer ejercicio oye yo tuve un urologo que me dijo te vas a echar a las rodillas deja de correr y yo dije doctor yo no voy a dejar de correr y entonces tienes que ir donde otro doctor tenga una mentalidad totalmente diferente que entienda que tú haces ejercicio que tu ejecución es una de una demanda alta y que tú no estás normal tú estás normal low tú estás por debajo de lo normal para el ejercicio que tú estás haciendo eso tú no necesitas y necesitas algo yo estaba con un dolor yo estaba con un dolor de rodillas crónico por un dolor de rodillas que yo no podía caminar y y tuve médicos que me dijeron eso mismo deja de correr cuando tú lees todos los estudios sobre running te dicen que al revés que running fortalece la rodilla cuando yo fui ahora yo estoy yendo ahora a una clínica quiropráctica y y el muchacho que es runner el muchacho que es quiropráctico runner que lo vamos a tener próximamente me dice ve al gimnasio dale pierna tres veces en semana y se te va a quitar el dolor de rodillas porque lo que tú tienes es tú lo que tienes es que tú eres una persona grande una persona de mucho peso y si tú no fortaleces las rodillas no importa el tenis que te compre la presión que ejerce el correr en las rodillas te va a crear dolor una semana le di fuerte en el gimnasio el 80 casi el 90% del dolor se fue así que tiene lógica y tiene razón ahora me preocupa me preocupa algo que dijiste ajá dime quiero añadir a lo que estás diciendo que es bien importante correr y hacer ejercicio son dos cosas diferentes cuando tú corres tú no estás fortaleciendo la fibra muscular que tú utilizas al correr son dos por eso es bien importante la gente corre y cuando se lesionan es porque tiene un desbalance de fuerza muscular tiene unos músculos más fuertes que otros y en la rodilla pasa eso mismo tienes un músculo más fuerte que otro y ese desbalance de fuerza muscular te tira la rodilla para un lado te debilita y ahí es que vienen los ligamentos y toda la cuestión por eso él te dijo ve al gimnasio fortalece el músculo ¿verdad? para cuando vayas a correr se te vaya el dolor es bien importante y muchas veces el leg press o leg race que es el que tú haces así sentado en la sillita un par de ejercicios de esos con un peso razonable te fortalece bien brutal pero es un mito de que la gente dice tú para correr bien lo que tienes que es correr y más no, negativo tienes que hacer tu torso es lo que aguanta tu cuerpo tú tienes que hacer abdominales trabajar lo que es el recto abdominal el core la espalda baja en el caso tuyo que eres una persona alta tienes que fortalecer las rodillas tener unas buenas plantillas los tenis que vas a utilizar no puedes ser tenis demasiado liviano porque te vas a chaval tiene que ser tenis que sean para el peso tuyo y para el lugar donde estés corriendo o sea que son tantos los factores que tenemos que tener en cuenta después de los 40 que la gente piensa que no, cómprate cualquier tenis no, mira ni el tenis puede ser cualquiera ni correr a lo loco puede ser tiene ya no es como antes que tú decías mira me invitaron a correr ¿cuánto vas a correr? vamos para allá no, ya tú tienes que saber mira, no puedo correr esa distancia voy a correr tanta porque si corro de más me voy a chaval ¿eh? oíste Otero mira me preocupa me preocupa algo me preocupa algo ahora que te estoy escuchando yo yo y sé que yo te diría que el 80 y pico por ciento de los corredores que que hay hoy en día y que a lo mejor escuchan este podcast no utilizamos suplementos ninguno ninguno ni multivitaminas ni nada claro y y y entonces me preocupa me preocupa porque por ejemplo ya yo llevo nueve años corriendo nunca he usado un suplemento yo llevo nueve maratones nunca he usado un suplemento ok trabajo en oficina trabajo en oficina por consiguiente yo no recibo los rayos del sol claro mi resultado siempre de laboratorio mi vitamina D está por debajo porque yo no trabajo fuera yo trabajo en una oficina ocho horas salgo de la oficina me meto en mi casa que si acaso cojo sol cuando corro una la hora que hago las millas que haga diariamente ajá es cien por ciento necesario el consumo de suplementos o es simplemente que se recomienda el doctor mira te voy a decir algo vuelvo y te repito yo tengo mis certificaciones en nutrición yo no soy doctor pero yo te hablo por mí mi contestación va a ser eso va a depender de cada persona te explico probablemente mucha gente está igual que tú yo tengo amigos que no creen en los suplementos empiezan a creer en los suplementos cuando por ejemplo pasa algo como lo que te voy a decir ahora problemas en los huesos se le partió el metatarso en el pie porque hizo una pisada pero porque se le partió cuando van a buscar la vitamina D3 bajita ok la vitamina D3 es esencial para que para que para que el calcio se pegue al hueso esto es como que una va con la otra entiende entonces que pasa tú tienes que tener consumo de calcio y consumo de vitamina D3 porque si consumes calcio y no consumes vitamina D3 el calcio se va a ir es más puedes tener calcificaciones menos exceso de calcio en la sangre por eso es que cuando tomas vitamina D3 te dan te dan calcio también para que para el fortalecimiento de los huesos so podrías tener a largo plazo una una lesión que tú no vas a ver que estuviste nueve años pero tú no vas a esperar a tener una lesión para decir ah pues ahora me voy a suplementar pero si tú te haces las pruebas y tú alimentas que ahí es donde voy el problema de la suplementación es como personas comidas que no como marisco pues yo tengo que consumir omega 3 ¿me entiendes? porque yo no lo consumo en mi comida diaria si yo no consumo vegetales yo tendría que estar buscando un suplemento que tenga lo que tienen los vegetales para que mi cuerpo obtenga esos beneficios de los de los vegetales un ejemplo lo mismo con fruta ¿me entiendes? ¿qué pasa? puede haber toxinidad en el exceso de vitamina es un caso un poquito complicado pero mira esto yo compro vitaminas pero yo no me tomo la dosis que manda yo me tomo mitad de la dosis por ejemplo yo me tomo unas vitaminas de marca naturelo este anuncio no pagado son ellos tienen dos tienen las vitaminas normales y las vitaminas sacadas orgánicamente de los vegetales y te las ponen una vitamina y me dice te tienes que tomar un ejemplo te tienes que tomar dos al día pues yo me tomo una al día yo me tomo menos de la mitad o la mitad de lo que te manda sugerido el paquete y así yo me evito tener una este un envenenamiento de suplementos que tenga vitamina de más ¿me entiende? pero yo me saco pruebas de sangre para que lo que yo estoy hablando yo poder verlo en los números ¿me entiende? por ejemplo yo tomo vitamina B12 vitamina B6 y hierro para tener mi hemoglobina alta ¿por qué? porque en la hemoglobina alta tenemos glóbulos rojos mayor cantidad de glóbulos rojos mayor oxígeno que va a ser transportado a través de los glóbulos rojos a nuestros músculos y si tú no tienes los glóbulos papi debilidad cansancio entonces tú dices ah diablo es verdad este pues entonces si yo tengo la hemoglobina alta o tengo gran conteo de glóbulos rojos en la sangre pues voy a oxigenar bien mis músculos mira cómo va todo esto ya empezamos a hablar de la oxigenación de la hemoglobina pero para que la hemoglobina crezca tienes que comer ciertos alimentos o tomar unas vitaminas hay gente que se tiene que estar B12 una vez a la semana este porque tienen la hemoglobina bien bajita y cuando van a ejecutar se sienten débil y es que tienen un tipo de anemia porque quizás no comen carne o porque su dieta no es la mejor tengo muchos amigos que son veganos y entonces han tenido problemas de anemia o han tenido problemas de deficiencia y lo han notado y cuando van al doctor no es necesariamente que no coman carne pero son deficiencias de vitaminas como omega 3 como la vitamina D3 como el B12 son bien muchas de las deficiencias entonces el problema no lo ven rápido ellos son veganos por 2-3 años y vienen a darse cuenta tarde después de haber estado 2 años sin comer carne solo vegetales y se dieron cuenta que cuando tu tu alimentación no con el plato no contiene todos los nutrientes tú necesitas tomar algo y ahí vienen los suplementos pero si tú me dices a mí Armando yo siempre como fruta yo siempre como vegetales yo siempre como mi porción de proteína pues yo te voy a decir ahí probablemente tú no necesites suplementos pero si tu dieta no está yo siempre tomo micro ultra no acabo de ahí podría hacer yo siempre tomo micro ultra podría hacer podría hacer un ultra ya que te subió la presión te lamento decirte que eso es una de las cosas que vas a tener que dejar de tomar la cerveza porque no ayuda con la presión alta y el consumo de salud y no me puedo tomar dos veces las pastillas para bajarlas y la subo y ahí la van a decir negativo perdimos 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 otero fue un placer conocerte pero fíjate ahora que hablas de eso de veganismo porque nosotros tenemos un caso por ejemplo cuando entrevistamos hace unos meses atrás a la doctora Anabel Broadbent la doctora Anabel Broadbent es vegana es científica su especialidad es alimento y una de las preguntas que le hicimos fue como tú te sientes cuando tú terminas un maratón y ella me dijo mira Ramón yo me siento como si fuera a correr otro yo me siento con una fuerza al final yo te invito a que vayas a la página de Anabel y tú la vayas esa mujer ya está ella es modelo de de mujeres ya senior 50 y pico están los el marido de ella es un poquito mayor que ella y también gana sus categorías cuando corre ella gana sus categorías de hecho ella ganó la categoría de mujeres hubo una carrera aquí en Puerto Rico no sé si fue para los máster ahora están allá en Finlandia hay parte de los máster de Puerto Rico también y ella es completamente vegana y me dice que tiene una fuerza una energía una espectacular y entonces a nosotros nos sorprendía porque esa pregunta ya se la quise hacer porque siempre uno asocia el veganismo o la persona vegana con una persona flaca jalar jalar pero volvemos a lo mismo yo termino un maratón ese es el vegano que conocemos por ahí de la calle que no hace su research ella es una doctora yo estoy casi seguro que ella sabe que siendo vegana tiene si está escuchando este post ella me va a dar la razón van a haber ciertas cosas que tú caballo no puedes fallar porque vas a tener una deficiencia vitamínica o de algún nutriente que no lo puede consumir en su alimentación otra cosa probablemente ella es de las personas que se prepara sus pulsiones como son todos los días cosas que muchos de los veganos no son consistentes yo no estoy hablando de que si es bueno o es malo yo he visto ultramaratonistas que hacen un ultra de 100 millas y lo que comen todo es vegano todo es vegano tomate este ellos no comen nada de carne no comen es vegano full 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 nada de de este porque recuérdate el vegano se divide diferente están los oveganos los veganos hay gente que son veganos pero comen cosas como huevo mantequilla o leche hay gente que no come nada de eso que solamente es la parte este de vegetales nada más pero pero la mayoría de las personas como tú dices Ramón que se ven bien delgados deficientes busca los estudios para que tú veas muchas de estas personas que son veganas piensan que por comer vegetales nada más y todo eso es suficiente y tú los ves casi desnutridos y es que muchos de ellos sufren de anemia ¿por qué? porque no están consumiendo lo que lo primero la alimentación no es completa y lo que y tienen deficiencias de algún nutriente y no se han ido a chequear la sangre ella estoy seguro que está consciente de eso y suplementa este por ejemplo tengo amigos que este dentro de su botiquín tienen lo que es este la levadura que es bien importante este el B12 que es sumamente importante la vitamina D3 que es sumamente importante y el omega 3 sumamente importante porque muchas de esas cosas las consumimos nosotros en los pescados en las carnes cosas que ellos no comen se buscan la proteína plant based que sea de plantas o de granos y si vas a tener proteínas pero hay nutrientes que no vas a tener un garbanzo como el garbanzo que tiene un montón de proteínas estoy diciendo que está bien o está mal estoy diciendo que muchos de los que no lo hacen bien que son un montón les pasa eso claro está voy a diferir en algo ella te dijo que puede correr otro maratón pero esa es ella probablemente busques otra persona de la misma edad que esté haciendo lo mismo y probablemente y no lo mismo es igual genéticamente hay un factor que hace que todos seamos totalmente diferentes lo que a mí me funciona no necesariamente te va a funcionar a ti o le va a funcionar a otros yo he sabido de personas que intentaron ser veganos por mucho tiempo y empezaron condiciones de la piel y un montón de cosas y tú sabes cómo se mejoró volviendo a comer carne pero búscate en youtube la gente que dice que hacen dieta carnívora que van no en contra pero tienen la pelea de que comer carne con una dieta de comer carne tú puedes rebajar y vas a encontrar doctores que te hablan de por qué beneficio de comer carne eso de alto carbohidrato y toda esa cosa que balance tú lo dices que puedes bajar balance balance en un plato tú tienes que tener tú tienes media parte o de vegetales o media parte de proteína si tienes media parte de proteína tienes que tener una cuarta parte de vegetales y una cuarta parte de fruta proteína y en la otra que la gente no entiende esto nuestras dietas deben ser basadas para usted mantener un buen balance a base de más o menos 2000 calorías si usted se está metiendo del físico pero más o menos es 2000 calorías y usted si se está metiendo dos hamburguitos de Burger King y McDonald's pues ya ahí ya ahí nada más tiene 3000 no es que esto es matemática básica mira si tú te quieres matemática básica si tú te quieres mantener en un peso o bajar de peso tu consumo calórico tiene que ser menor de lo que tú quemas menor como tú como tú cuadras eso lo primero que tú cuadras es basado en tu edad y tu sexo tú vas a saber cuánto más más o menos necesitan tus órganos para quemar regularmente nosotros quemamos casi 1000 calorías sin hacer ejercicio a eso tú le sumas el ejercicio y probablemente cuando tú dices diablo quemé 1000 calorías en el ejercicio más quemé 1000 calorías con mis órganos pues ya yo puedo comer entre 1800 calorías a 1900 porque tiene que ser menor para mantenerme en el peso o bajar de peso el problema de la gente es que come más de lo que quema entonces siguen engordando y nunca bajan de peso y nunca y nunca y no no hay una mejoría ni y también es el tipo de calorías que te estás comiendo también el tipo de de sí 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 hay muchos factores pero pero si usted busca ese balance su cuerpo va va a funcionar mejor yo creo que va a estar mejor yo creo que una de una de las cosas más importantes que hay que destacar aquí en este post es la azúcar el consumo de azúcar tiene que haber un consumo de azúcar balanceado y porque el azúcar es un veneno oye me incluyo yo a veces como cosas con azúcares porque todo el mundo va a tener algo una debilidad y en ese caso pues en el caso el craving ese craving ese pero pero la realidad del caso es que el azúcar le está matando a la gente brother y hay que tener un balance en cuanto al consumo de azúcar o cosas que consuman azúcar es lo mismo con las personas que comen demasiado salado retienen mucho líquido y pues en el caso tuyo que probablemente te den un diurético un diurético para botar todo ese exceso porque estás reteniendo líquido ese exceso de líquido y mantener una dieta balanceada en sal ¿me entiendes? y tampoco consumir altos contenidos de azúcares porque eso te va a dañar la diabetes está rampante por ahí y si si yo te puedo garantizar que comer limpio en tu nutrición yo no la llamo dieta tu nutrición comer limpio va a ser una mejoría grande en cómo tú te vas a sentir eso sí yo te lo garantizo pero tienes que ser consistente de la misma manera que comes así mismo vas a hacer ejercicio porque si haces ejercicio brutal pero no comes bien no pretendas sentirte bien porque no eso va de la mano y más cuando ya tienes más de 40 porque lo vienes a sentir cuando estás adulto cuando tú estás joven tú te comes lo que sea y tú no te das ni cuenta pero de adulto si lo sientes el cuerpo está el punto que tú traes del azúcar porque el problema es que hay muchos productos que nosotros consumimos que son bien altos en azúcar y la gente no lo sabe porque primero que no leen la etiqueta segundo porque pues les gusta y no le importa si supieran que el jugo de china que nosotros nos bebemos el jugo de naranja que nos bebemos normalmente cuando tú empiezas a buscar tiene un 38% de azúcar inclusive puede ser natural y como quiera tiene azúcar demasiado azúcar tiene azúcar el guineo el guineo el guineo es la fruta más más comida por los rones porque wow tiene potasio pero es la fruta que más azúcar tiene el guineo y cuando está bien maduro por eso es que te hace boost de energía pero por eso es que te hace boost de energía en la cajera o en el que estás haciendo pero hay gente que piensa que comer mucho guineo es bueno y tú tienes que saber cómo comerlo y cuándo comerlo ¿me entiendes? hay 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 otro tipo de frutas que pueden ayudarnos que contienen mayor cantidad de verdad de vitamina C o de nutrientes que necesitamos y no tienen tanta azúcar pero tienes tienes toda la razón un Gator y tiene 35 gramos de azúcar brother y viene tienen pastillitas de otras marcas que tú tomas y lo que tienes es un gramo de azúcar y tú no necesitas tanto y entonces yo he sabido entonces pero tenemos que estudiar tenemos que y eso el Gatorade se hizo para en un entrenamiento donde donde hay mucha humedad donde estás sudando demasiado donde estás botando todos esos electrolitos y tú vas a replenish tú vas a recuperar esos electrolitos por medio del Gatorade y la gente se lo toma como un jugo y eso es lo que te daña el estómago los riñones el hígado y te puedes hasta morir con el almuerzo sí yo digo esta gente está loca sabes hay que saber no pero 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 es la es la la carencia de buscar información correcta ahora que tú la estás dando exacto tú cuando antes de tomarte algo dale la vuelta y mira lo que está en esa etiqueta definitivo y si tú ves números que no son que no deben ser no te lo tomes no lo compres porque tienes que ser disciplinado como tú dices hay que disciplinarse en buscar lo correcto si buscamos como tú dices caballo yo te aseguro que aparecen cosas que te van a gustar que son nutritivas mira yo soy de las personas que como mucho por la noche te voy a dar un ejemplo este mi esposa ha rebajado un montón y yo he tenido que comprar cosas que a ella le convengan y yo he decidido probar y yo dije voy a comprar estas galletas que son hechas de harina de almendras y nada más tienen un grano de azúcar deben saber malísimas loco saben brutal y no estoy comiendo tanta azúcar y mira esto chequeate el serving size es 17 galletitas o sea para que tenga esa cantidad de calorías y ese grano de proteína yo no llego a 17 papi me empacho son chiquititas pero tú vienes las comes con aguacate que tiene grasa de la buena o te la comes con hummus y es un buen sustituto para picarlo un poquito y matar ese craving tú me entiendes y lo que tiene es un grano de azúcar ahora sin embargo viene y te compra una Ritz papi tiene 300 de sodio este yo no sé cuánto colesterol porque tú quieres la que a ti te gusta mira conseguir un pan que casi todas estas cosas vienen de una dieta keto pero yo no sigo la dieta keto como tal pero compro cosas que son keto porque la cantidad de azúcar que tiene ellos es menos de 2 gramos y conseguí un pan que por lo menos sabe a pan porque hay otros que saben a polvo que no me gusta marca Sola marca Sola lo tiene Costco las hojas son un poquito más chiquitas pero sabe a pan y tiene 1 gramo de azúcar y tiene creo que 2 gramos de carbs este whatever yo soy un palo porque por lo menos puedo comer algo que parezca pan y me quita el craving de comerme un sándwich entonces busco el queso suizo que es el menos menos calorías que tiene el que menos grasa tiene con un slice de pavo y me como mi huevito para tener la proteína no me lo como todos los días pero tengo un huevito y uno una avenita una batida de proteína que por lo menos tenga medio guineo y 2 fresas y un poquito de peanut butter para que yo de verdad de tener las 25 gramos de proteína para que el cuerpo porque la proteína es la que te va a ayudar a reestructurar esa fibra muscular que tu pierdes entonces dejamos de comer proteína y tu dices ah pero yo como pollo ok pero mira el pollo tiene 25 gramos de proteína tu tendrías que comerte un ejemplo 4 pollos al día para llegar por lo menos a 100 gramos de proteína entre comillas porque probablemente para ustedes no tanto pero si sacas el cálculo o una nutricionista una dietita certificada te saca el cálculo vas a tener que comer por lo menos de 80 hasta 100 gramos de proteína y tienes que sustituirlo pues te toma 2 batidas al día y comes pechuga de pollo o un pollo y un salmón o en el desayuno te comes 2 huevos que son 16 gramos de proteína y al final del día estás consumiendo de 80 a 100 gramos de proteína que tú necesitas con tus vegetales y tus frutas y una porción pequeña de carbohidratos que vendría siendo una cuarta parte de tu plato no es la mitad es una cuarta parte de tu plato ok tú vas a tener mayor cantidad de proteína un poquito de carbohidratos que sigue siendo tu primera fuente de energía para nosotros que corremos y tus vegetales eso te podría dar más base una persona profesional que se dedica a esto y te puede de acuerdo a las pruebas que te hagas decirte mira esto es lo que tú debes de comer esto es lo que debes de no es como que mira no voy a comer y rompe los números claro porque ustedes dejan de comer y rompe los números y dice mira yo tengo un amigo que dejó de comer carbohidratos y quiere hacer ejercicio papi se está sintiendo malísimo se desmayó los otros días en la pista y de cabrón tienes que comer tienes que comer carbohidratos comiendo mucha proteína sin carbohidratos no tenía ni energía y tampoco tomó mucha agua y yo dije papi te tienes que hidratar esa es otra la gente piensa que tomar agua es hidratarse no papi hidratarse tomando agua o tomando algún contenido de electrolitos son dos cosas diferentes el agua la necesitamos pero si tú tomas un agua que no tiene minerales que no tiene electrolitos no te va a hidratar tú no vas a tener los minerales que necesitas para la corrida por eso es que venden estas pastillas los minerales que pierdes perdiendo en ese momento sodio, magnesio cloruro potasio son un montón de sales que tú pierdes Otero 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 corre un maratón y termina con la frente que tú le puedes tú puedes coger tostones y lo pegas en la frente y lo salas él termina con una cantera y sale en la frente pero y lo que te voy a decir es cierto no estoy relajando y no quiero relajar Otero pero es verdad Otero un tiempo me dijo no voy a beber no voy a beber me dijo no voy a beber estoy sin beber hace rato no voy a beber hasta yo le sacaba las patas cogiendo que eso es decir bueno yo lo veía en la parte de atrás levantándose la camisa ahí cuando yo le digo que rompe el radiador y el check engine prende este estaba levantándose la camisa y ay estoy muerto yo no sé qué pasa para el carajo yo voy a volver a beber pero uno no es gelajo volví a beber y el tipo parecía Spidey González pero tú sabes corrió corrió como keniano hay un estudio que dice que una cerveza al día una cerveza al día es buena para la salud pero sabes por qué es por la levadura por eso los veganos compran la levadura sola no se toman la cerveza es la levadura que contiene la cerveza son brutos son brutos pero 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 oye hay gente que mira la gente me dice Armando antes de de correr tienes que comer pasta tienes que hacer esto no puedes beber yo he sabido comerme un hamburger grasoso con una cerveza y al otro día en una práctica ejecutar brutal yo digo diablo que fue esto y muchas veces sabes lo que es que uno deja de comer las grasas que son sumamente importantes primero porque la grasa lubrica tus tus coyunturas y segundo la molécula de la grasa es sumamente importante para la producción de testosterona dejas de comer grasa te lesionan las rodillas no produces buena testosterona porque tu cuerpo no tiene la grasa y te te echabaste entonces para que tú veas como cada cosa tiene que ver sabes no puedes dejar las grasas tienes que comer aceite de oliva nueces lo que son lo que son los maní las almendras los cachos el aguacate que tenga esa grasa buena el pescado que tiene esos omega 3 esos omega 6 porque son fundamentales dentro de nuestra nutrición pero si no los incluimos vamos a tener una deficiencia a largo plazo todo lo que tú estás diciendo todo lo que tú estás diciendo definitivamente este solos no podemos tenemos que buscarnos una nutricionista o buscarnos un entrenador porque vuelvo y te digo cuando tú empezaste al principio del podcast hablar de suplementos y ese tipo de cosas este me cayó encima la preocupación porque yo no lo hago ahora mismo yo soy un paciente de ácido úrico alto ajá y triglicéridos yo he logrado controlar ¿tú comes mucha carne Ramón? no, yo ya tuve que dejarla pero comías la carne roja la carne roja comías mucha carne un día sí un día sí un día no chuleta todos los días un día sí un día no y los fines de semana yo era un fanático de los programas de barbecue yo en Food Network esos eran mis programas favoritos y yo compraba Tamahawk Steaks y tenía lo de poner la temperatura por dentro y medio duerme y medio un real compraba los robs los robs estos que venden en Amazon de los tipos de allá de Texas yo los compraba y le echaba robs y toda esa cuestión y entonces me bajaban piedras dolor heavy pero la última piedra que bajó se estoqueó y tuvieron que hacerme una operación meter un tubo por adentro y ya tú sabes yo esa semana esos meses yo dije que yo jamás yo odiaba la carne roja no puedo y el médico me dijo mira no es que obviamente si tú vas a una fiesta y tú encuentras un T-Bone Steak pues te lo vas a comer claro pero pero que sea ese tú sabes es saber cuándo comerlo y cuándo comerlo claro mira yo le sube por ejemplo yo no soy nutricionista y yo no obligo a nadie a comer carne pero si me dice si tú comes carne yo te voy a sugerir que comas por lo menos una vez a la semana si es que comes carne y la necesitas una vez a la semana y la tienes que comer en una porción razonable y que sea antes de las 3 de la tarde y es importante recalcar que para que tu cuerpo coja la carne y la ¿cómo se llama? pase por el proceso digestivo se tiene que pudrir entiendes si tú comes carne encima de carne encima de carne encima de carne no estás dejando que la carne que tu comiste anterior se pudra pase por el sistema digestivo lo botes por el medio de la excreta y entonces estás acumulando y ahí es que viene el ácido úrico viene la gota que da problemas de gota por eso mismo pero entonces no es que la dejes es que minimices el consumo de carne porque no tienes un balance entonces como mucho dos veces a la semana con con tres días de separación ¿me entiendes? y saber qué tipo de carne vas a comer yo me asusté tanto que fue pollo 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 y una mañana a las 6 o las 5 de la mañana me encontré a ver la verja cantando y yo dije no oye Armando pregunta ¿qué tú crees de los ayunos? pues mira yo creo que el ayuno intermitente que es lo que le llaman el fasting este hay que leer volvemos hay que leer no es hacer cualquier ayuno eso el fasting te lo ponen por hora te doy un ejemplo tenemos 24 horas al día tú puedes hacer ayuno 24 que es 20 horas sin comer 4 comiendo tú puedes hacer un ayuno 16-8 que son 16 horas de ayuno 8 donde puedes comer pero cada 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 ayuno tiene una razón por ejemplo para las personas que quieren rebajar ellos les recomiendan los que siguen el fasting yo no estoy muy metido en esto pero les recomiendan unos específicos ¿me entiendes? yo he leído mucho y encuentro que es una muy buena solución para dejar que el cuerpo consuma los nutrientes que come durante el día y tampoco saturarlo demasiado allá ese mito de que tienes que comer cada 4 horas porque si no comes a la cuarta hora el cuerpo empieza a utilizar a crear insulina o azúcares para ¿verdad? para 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 protegerse eso no funciona de esa manera eso de comer mucho para que el para mantener el metabolismo tampoco tampoco es algo que funciona o sea es saber comer tener las meriendas este las mejores meriendas saber cuándo comerla y obviamente tú no vas a comer por ejemplo si tú me dices a mí yo estoy entrenando tres veces a la semana y yo sé que estamos terminando pero mira esto es bien importante saber que los días que tú vas a ejecutar una corrida un ejercicio fuerte esa comida de ese día va a ser totalmente diferente al día que tú no haces ejercicio no puedes comer lo mismo porque el día que no haces ejercicio no vas a necesitar esas energías lo vas a necesitar el otro día tú me entiendes porque tú me dices a mí yo entreno por las tardes llega el lunes y tu lunes es el día de descanso pues no te metas una pasta al mediodía porque por la tarde no vas a hacer ejercicio te lo vas a acumular y te vas a chavar pues come limpio ese día al otro día al mediodía te puedes comer tu pasta o tu arroz porque vas a utilizar eso como fuente de energía por la tarde porque tu cuerpo empieza a utilizar los nutrientes y fuente de energía de lo que tú comes después de haberlo digerido si yo como ahora y me voy a correr no voy a utilizar nada tienes que esperar tres o cuatro horas que tu cuerpo lo dijera y lo puedo utilizar como fuente de energía por eso lo absorbe claro porque al otro día es que tú utilizas es que lo utilizas y Armando te iba a preguntar si alguien quiere comunicarse contigo tú todavía tú eres tú eres estás dando servicios de coaching mira yo yo todavía ¿dónde te pueden conseguir? pues mira yo yo en las redes sociales como en Facebook como Armando S. Ben Gochea Trainer underscore Armando S. Ben Gochea en Instagram como Trainer underscore Armando underscore Ben Gochea tengo un fanpage también en Facebook y tengo una página que se llama Kratos Strength and Conditioning porque yo doy clases martes y jueves y mi especialidad es Endurance o Resistencia Muscular tengo dos clases tengo una clase de avanzado y tengo una clase básica que es donde pues esa clase la superviso y estoy ahí con ellos sigo certificado como entrenador personal renové licencia en diciembre del año pasado y si seguimos seguimos activos si alguna persona tiene alguna duda o necesita algún consejo estamos aquí en la mejor disposición de ayudarle que me escriban por el message o que me escriban por el direct message en Instagram y le ayudamos yo creo que tocado muchos puntos quizás no fuimos al grano de todo lo que queríamos hablar pero ¿verdad? tenemos que dejar tenemos que dejar para otro porque de ahí salen otras preguntas acuérdate que esto es una serie de Netflix un wrap up de lo que hablamos un wrap up de lo que hablamos es que si es necesario el consumo de suplementos si nuestra dieta no es adecuada punto uno dos la recuperación va a depender de la edad que tengamos ¿verdad? y y como genéticamente nuestro cuerpo esté dispuesto a recuperar mucho más rápido ¿verdad? porque personas que tienen la testosterona más bajita que otras vas a ver que su su recuperación va a ser más lenta la edad es un factor bien importante y obvio la alimentación y la suplementación que tengamos va a ayudar en algunos en muchos de los casos a cuán rápido podamos recuperar ese dos este la nutrición es bien importante no importa si eres vegano o no eres vegano es saber tener un balance así que yo creo que que fue muy buena la charla de hoy yo antes de que se vayan pero quiero agradecerle a ustedes porque siempre cuentan conmigo y aunque ustedes piensen que yo estoy bien mejorado a mí me gusta me gusta esto me gusta ayudar a la gente y y yo lo sigo a ustedes y escucho los podcasts así que si de esto puede ayudar a otras personas a a pompearse más a seguir corriendo o ayudarlo en su estilo de vida ustedes me llaman cuando ustedes quieran así que saben que estamos aquí a las órdenes gracias y no y le 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 decimos a todos que nos escuchan nos ven no importa del país que sea comuníquese comuníquese con Armando que es un tremendo tipazo que siempre está ahí motivador motivador nato esa es la otra parte que no tocamos la parte mental la parte de motivación oye oye no me digas como la última vez y pasaron como cuatro años y nos volvimos a ver no 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 aparte de la tecnología deportiva y la fortaleza mental en este tiempo que estamos viviendo ahora más importante que antes siempre ha sido importante pero créeme tenemos que sacar un tiempo para hablar de eso así que buscate fecha no se pierda el capítulo no se pierda el capítulo dos de Armando Domingo Chea habla aquí corriendo sobre cincuenta pero season número dos no te preocupes que hay que hay tela para cortar y y más cuando los temas son son necesarios y cuando la información es buena porque vamos a vender el box set vamos a vender el box set extended edition vamos a poner vamos a poner la musiquita para recuerde que corriendo sobre cincuenta lo encuentra en todas las redes sociales como corriendo sobre cincuenta podcast menos en twitter que en twitter estamos como podcast cs50 estamos en todas las plataformas de podcast habidas y por haber hasta en las belloneras de las barras en la esquina estamos en el podcast de corriendo sobre cincuenta nos consiguen si nos consiguen en apple podcast en google podcast en pandora donde quiera que usted escuche su música favorita y su podcast favorito ahí estamos recuerde siempre que si va y nos escucha en apple podcast o en alguna plataforma suscríbete para que cuando salga un programa nuevo un episodio nuevo tú reciba la notificación y así estás al día con los episodios y después nos dice ay chico es que yo me quedé hace como tres episodios no me he puesto al día bueno pero es que no has visto cuando han salido episodios nuevos a veces me dicen dale a la campanita dale a la campanita dale a la campanita dale a la campanita que la gente se entere de nosotros así que señor muchas gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy señor muchas gracias muchas gracias mejorando y nos vemos próximamente nos vemos mi gente los queremos gracias por estar con nosotros oye hermano espera deja que termine el poca coño a ver si a coger a ver si a coger chico